El año 2019 parece estar muy lejos, pero ciertamente el tiempo es algo que en ocasiones pasa tan rápido que al pestañear es posible que ya estemos ahí. Hollywood lo sabe y ya está trabajando arduamente para ofrecernos unas cintas de verdadero impacto que prometen hacernos saltar de nuestros asientos. A continuación conocerás las próximas películas que esperamos con muchas ansias. Vamos con el video. 1. Sony Pictures Animation ha anunciado que la tercera parte de la super exitosa franquicia Hotel Transilvania se encuentra en filmación. De acuerdo al comunicado de prensa de la compañía, la nueva película llegará a los cines en septiembre de 2018. 2. La vida secreta de tus mascotas 2 terminó teniendo una segunda oportunidad de contarnos una nueva historia, esta vez con mejores y más divertidas aventuras. Se espera llegar al cine en julio de 2019. 3. La secuela de la primera película basada en el popular videojuego para móviles Angry Birds ya está confirmada. La primera entrega narraba las aventuras de Red, Chuck y Boom, tres pájaros dentro de un lugar paradisíaco en el que no terminan de encajar. Su estreno está programado para el 27 de septiembre de 2019. 4. El regreso de Mary Poppins se lleva a cabo en Londres, en los años 30, durante la Gran Depresión. Los hermanos Michael, los personajes a quienes conocimos como niños en Mary Poppins, han crecido. Su estreno está programado para el 25 de diciembre de 2018. 5. La secuela de Zinc, la exitosa película en 2016. La primera entrega narraba la historia del concurso del canto más grande del mundo con el objetivo de atraer a diferentes animales para que se convirtieran en estrellas. Se espera que llegue al cine el 25 de diciembre de 2020. 6. Ralph sale de los recreativos y rompe internet. ¿Qué podría salir mal? La secuela de Ralph, el demoledor, tendrá lugar en el presente, seis años después de los acontecimientos de la primera película. En ella volveremos a ver a Ralph, el malo del videojuego, que quiere ser un héroe, junto a otros personajes ya conocidos como Benelope. Su estreno es el 9 de marzo de 2018. 7. ¿Quién podría olvidar a los juguetes de Andy? Parece que sus aventuras no se han terminado a pesar de que ahora tienen nueva dueña. ¿Quién sabe en qué problema se meterán ahora? Pero esperamos verlos con ansias. Su estreno está programado para el 20 de junio de 2019. 8. Disney sigue trayendo al mundo real sus clásicos infantiles más famosos, y el rey león es uno de los más esperados por los espectadores. En 2019 lo veremos rugir más que nunca. 9. A preparar sus abrigos, porque Elsa vendrá de nuevo a congelar la gran pantalla. Una cinta que en el pasado fue la más taquillera. En 2019 vendrá con más fuerzas a repetir tal hazaña. 10. Muchos años han pasado desde que nuestro ogro favorito conquistara nuestros corazones. En 2020 nos trae una nueva aventura de este gigante y verde amigo. Estas han sido las 10 películas animadas más esperadas. Espero que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te aprecio el video, y si tú conoces algo de dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. Espero que te haya gustado la atención. Chau! ¡Can! ¡Gracias! Quasi��면 Quasi